Buenas chicos, bienvenidos a otro unboxing más. Este unboxing va a ser bastante breve porque se trata de otro pendrive que ha adquirido avant good por un precio de alrededor a los 4,50€, no sé exactamente, de 32GB. ¿Qué se puede esperar de la calidad de este producto? Pues que no sea muy bueno, pero bueno, por algún apaño que otro, que si un DVD para poner una televisión para que grabe y tal, pues si dura un tiempo, dure, ¿no? Pues mira, por 4€, 32GB. Bueno, está por aquí, así que voy a abrirlo con cuidado. Pero vamos, no creo que lo dañe. Lo que no me gusta es que van good, otros productos que vienen en cajas u otras cosas, vienen más protegidos, pues los envía con, por ejemplo, este, esta espumita, que era del HDMI, yo creo, anterior que he hecho en un box, y no lo sé. Y no vienen, no se pueden engañar. Sin embargo, pues los pendrive, los dos que en este caso he pedido, pues vienen aquí, ahora sí, en la bolsita, y todos los golpes van a ir directamente a ellos porque es que no tienen otra cosa para protegerse, digamos. Y bueno, aquí está el pendrive, veremos cómo funciona, aquí podéis ver que es de 32GB, muy, muy, muy cuco con este ganchito aquí, aunque exactamente así vale. Entonces, estira para atrás y engancha donde queráis. 22GB, esto no oscila ni nada, esto es para colgarlo y punto. Y bueno, aquí está el USB. Y bueno, vamos a la prueba de la verdad, a ver si viene efectuoso o funciona. Aquí tenemos el cable USB para conectar al PC, lo conectamos, vamos a ver la pantalla que pone. Aunque bueno, creo que tengo que escoger un estado ese USB, vamos a enchufarlo ahora. Un momento. Y ahora, vamos a ver qué sucede. Si reconoce un nuevo dispositivo, que pone, a mí, ahí está. Ha reconocido el dispositivo y ya lo está abriendo. Aquí está. Si nos vamos a equipo, ahí podéis ver. Que tiene 28GB, nunca es la capacidad total, digamos. Pero ahí está. A ver si salen las propiedades. No quieren salir. Ahora. Aquí veis, 28GB. Vamos a hacerle el formato. Siempre os lo recomiendo. Cuando compráis un pendrive, yo no sé dónde lo vi, pero era súper recomendable porque puede venir en otro formato y que no haya utilizado la capacidad total de pendrive. Entonces, es muy recomendable cuando tú vayas a tu ordenador, en este caso con Windows, lo escuché. Pues siempre formatearlo cuando venga de fábrica para tener un formato hecho por tu propio PC que lo reconozca. O sea, para que todo vaya muy bien. En este caso, pues es un pendrive de baja calidad porque ya veis, 32GB por 4€, pues ya veis lo que va a durar. Y bueno, también os recomiendo que para evitar sustos por si lleváis informaciones que siempre, o bien desde aquí, expulsar, o bien desde aquí cuando aparece el USB, expulsar el dispositivo. A lo mejor vosotros no lo veis, pero puede estar en conexión con el ordenador, desenchufar y joderse. Luego lo enchufáis y ponen este dispositivo, no se ha podido instalar, es desconocido, ha sufrido un daño o tal. Así que siempre expulsar. Y bueno, ya podéis ver que el pendrive funciona correctamente. La verdad es que me ha gustado más el diseño y cómo se ha quedado instalado que el anterior que hice, el revisado. Veremos lo que dura el ganchito también, porque esto por ejemplo, tengo idea de colgarmelo en las llaves. Otra cosa es lo que dure esto, que no sea plasticote o vete tú a saber el que será. Tiene pinta de hacer hierro, porque me intento... O sea, que así, vamos, hierro, algo metálico, no lo sé. Y la verdad es que no se deja así como así, pero bueno. Aquí lo tenéis, ya sabéis, una alternativa para tener un pendrive de batalla, baratucho, baratucho, para cualquier cosa. 32 GB, unos 4 euros. Lo que he estado comprando, que habréis visto el otro unboxing, si no ha subido será por algo. Son alrededor de 4 euros, 4,50 euros yo creo, el máximo que han costado. Así que bueno, espero que os haya gustado, que lo adquiráis. Ya sabéis que por 4,50 euros con el envío lo tenéis. Así que bueno, nos vemos en un próximo unboxing, que hay muchos pedidos por llegar. Entre ellos, os lo voy adelantando, un smartphone que me han pedido, baratito, unos 70 euros, 70 y algo. No pasa de 74 euros, más o menos. Confunde y todo. Así que bueno, relación calidad-precio, que ya veremos cómo va. Así que, como iba diciendo, nos vemos en un próximo unboxing. Un saludo.